Estos son los test del día. Semana de asambleas. Los empleados de los hospitales municipales estarán de asamblea. La medida afectará la atención en el Hospital del Sur, Infantil y Urgencias. El Intendente Mestre aseguró que hoy comenzará el pago en los contratados. Además, también estará afectada la atención en los CPC y las áreas de cultura. Pan con levadura. El Centro de Industriales Panaderos confirmó que a partir de hoy se aplicará una suba del 14,5% en todos sus productos. El pan miñón superará los 10 pesos y los criollos comunes más de 16. Salta contra YPF. La provincia le quitó a la petrolera la concesión de una zona inactiva en Tartagal. El gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, dijo que se había intimado a la empresa para que presente el plan de inversión. Salta se suma así a las provincias de Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Mendoza, donde ya les quitaron concesiones a YPF. En la Pampa no. El ministro de Salud Pampeano confirmó que en la provincia no se acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia para los casos de mujeres víctimas de una violación que solicite un aborto. Así se suma a la provincia de Mendoza, alegando que el fallo solo se refiere a un caso puntual. Chicone fabricará billetes. La titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, ha dimitido que el gobierno analiza darle a la ex Chicone la emisión de 500 millones de billetes para completar la capacidad de producción de la casa de la moneda. La empresa sigue siendo investigada por la justicia, por supuesto lavado de dinero y para determinar si Vudú benefició a la empresa. Autos pintados. Más de 10 autos estaban estacionados cerca de un boliche en la zona del Chateau Carrera. Aparecieron con pintadas. Los dueños aseguran que fueron los vecinos del barrio que se quejan por el mal estacionamiento. La policía informó que no hay detenidos. La dejó pasar. Boca empató 2 a 2 con Lanús y se quedó con las ganas de ser líder. Tigre perdió 1 a 0 con Arsenal. Dejó la punta y sigue en zona de descenso directo. Estudiantes le ganó 2 a 1 a Argentino Juniors y cabeza a la tabla de posiciones. Para cortarse solo, desde las 17, Instituto Visita Desamparados en Juan. La Gloria buscará los 3 puntos para aprovechar que esta fecha empataron todos sus perseguidores inmediatos. El capitán Damiani y Claudio Filepi vuelven al equipo titular. El capitán Damiani y Claudio Filepi will gambá. Gracias por ver el video.